Hola chicos como están? Espero que se encuentren super bien. El día de hoy como pueden ver les traigo la revista Abón Contigo Campaña 19 de este año 2020 y pues como últimamente les he estado pasando las revistas un poco borrosas, las de Contigo, porque pues recuerden que estas me las pasan por adelantado y pues se las quiero traer luego luego en cuanto caen a mis manos, así que todavía no tengo la revista en físico pero ustedes saben que en cuanto las tenga pues ya se las vuelvo a pasar, entonces por esa razón se ven un poquito borrosas pero lo importante es que si se alcanzan a ver los productos y algunos precios, sobre todo pues las promociones, de los combos, los incentivos y todo eso. Lo único que no se ve muy bien es pues lo de la venta navideña que vienen los cuadritos muy chiquitos que ya lo van a ver ahorita a continuación pero pues igual ustedes ahí lo van checando y ya más o menos van viendo que es lo que les les está interesando si va a salir su producto favorito como en promo o algo para que pues se queden pendientes y bueno chicos pues ya se acerca lo de navidad, ya por aquí podemos ver algunos de los incentivos que algunos están buenos, otros como que siento que no tanto pero pues siempre eso es lo que a mí más me emociona cada que veo la revista contigo, no sé a ustedes si les pase lo mismo aunque los trastes no me emocionan mucho verdad pero pues bueno oigan y si vieron en la portada que ya tenemos un perfumito nuevo pues esperemos ya próximamente el lanzamiento, ya lo pedí desde que salió para ver qué tal porque pues ustedes saben que esa es una pequeña colección de 3, 4 perfumitos la Today, Tomorrow, Always entonces pues ya tenemos un perfumito más que se une a esta familia está bastante prometedor, esperemos que no nos decepcione y bueno en cuanto a los labiales que ya tenemos por aquí pues otra nueva presentación y digo presentación porque pues en realidad son básicamente los mismos solamente difiere uno o dos tonos pero básicamente es lo mismo, más de lo mismo y por esa razón es que ahora si acaso compraré uno o dos nada más para pues para hacer alguna comparativa pero en realidad no es algo que me quite ya el sueño creo que ya tengo demasiados labiales y creo que a ustedes les está pasando lo mismo así que por lo pronto esas colecciones de labiales pues no las voy a adquirir porque además antes lo hacía también por los incentivos y ahora ya ven que por cada tres labiales nos van a regalar un punto y en esta ocasión los labiales entran dentro de los incentivos de navidad y pues sinceramente a mí no me gustaron creo que es un juego de vasos si no me equivoco cuatro vasos que digo voy y me los compro al súper o algún lugar porque en realidad ni siquiera me gusta el modelo de vasos que dijeran ustedes bueno están bien padres y por lo mismo me compro la colección para alcanzar el incentivo pero a mi punto de vista están demasiado altos ya y el regalo es como que muy simple y pues por aquí podemos ver que ya varias campañas atrás han estado pues publicando algunos combos o algunas promociones de productos que pertenecen al folleto moda y hogar han armado algunas promociones que se ven bastante bien en realidad nunca me he puesto a comparar los precios si lo compramos de manera individual o en combo la verdad es que no porque no es algo que pues que me interese mucho sinceramente pero pues ya ustedes platiquenme si 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 acostumbran a comprar este tipo de combos porque la verdad es que a mí ni siquiera me llaman la atención lo que últimamente si me ha estado llamando mucho la atención son los edredones y de hecho me pedí un edredón navideño esperemos que esté de buena calidad ya les estaré platicando y por ahí les debo un vídeo de un edredón que compré en meses pasados y de las sábanas blancas se acuerdan que me salieron estampadas próximamente ya les voy a subir ese vídeo chicos y bueno pues esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y recuerden que nos vemos en el siguiente bye chau